... ...perfecto, muy bien... ...si, cuando queráis... ...ya estamos... ...buenas tardes a todos, muchísimas gracias... ...por acudir a los medios de comunicación... ...sobre todo por la temperatura que tenemos... ...tenemos el... ...hay que agradecer lo primero de todo... ...en nombre del Ayuntamiento de Linares... ...agradecer a la Fundación Real Madrid... ...por haber decidido que se haga en Linares este campo... ...uno de los campos más importantes que se ha hecho en la provincia... ...con respecto a la Fundación Real Madrid... ...con más de 100 niños... ...y también... ...me gustaría recalcar la importancia del deporte... ...en la gente joven, la importancia de los valores... ...que el deporte promueve... ...y en especial el fútbol, ¿no?... ...como ese compañerismo, como esa competición sana... ...les puede ayudar a ser unas personas... ...mucho mejor en su día a día para el futuro. Bueno, pues sin duda... ...satisfecho y contento... ...llevamos tres años celebrando... ...estos campus con la Fundación Real Madrid... ...y tengo que decir... ...que este año ha sido el mejor de los tres, ¿no?... ...tanto en el campus de Linares... ...que acaba de finalizar en el día de hoy... ...como el que va a iniciarse la semana que viene... ...en veas de segura, ¿no?... ...cuando pensábamos dónde celebrar... ...las ediciones del año 2023... ...entonces el alcalde de Linares nos planteó... ...que por qué no lo hacíamos aquí... ...y un linares fichado... ...por la ciudad, Antonio García Navaja... ...pues también, dijo... ...yo quiero que venga a mi ciudad deportiva... ...que en este caso es Linares, ¿no?... ...así que satisfecho y contento... ...porque los objetivos... ...que nos marcamos con estos campus desde el inicio uno... ...fuimos la primera diputación de España... ...que firmó este convenio con la Fundación... ...fuimos la primera diputación que celebró campus... ...en el año 2021... ...pues supone reforzar... ...los objetivos que desde Deporte Base... ...estamos propiciando desde la Diputación... ...que por un lado, el realizar ejercicio físico... ...también el esfuerzo, el compromiso, el compañerismo... ...valores que son fundamentales... ...y que forman parte de la Fundación Real Madrid... ...en colaboración con la Diputación... ...y en este caso, con el Ayuntamiento de Linares... ...y también, la semana que viene... ...con el Ayuntamiento de Beas de Segura... ...creo que ha sido una experiencia inolvidable... ...para los chicos, para las chicas... ...que de 7 a 14 años, han participado en el mismo... ...y además, en un campo en el que la financiación... ...la Diputación Provincial financiamos... ...el 50% de la cuota de inscripción... ...el Ayuntamiento de Linares, otra parte... ...la UNED, otra parte... ...y cada niño participante creo que paga en torno... ...a 75 euros, que sin duda comparado... ...con los 230 euros que tiene el precio... ...de este campus por niño... ...es algo que está accesible... ...a un número más importante de familias". "...a todo hablado, todo dicho... ...pero sí es verdad que para mí... ...es un orgullo... ...que mi ciudad, Linares... ...yo he vivido en ese bloque... ...cuando esto era campo de tierra... ...aquí di mis primeros pasos... ...de deportista... ...y cada vez que he pasado por esas puertas... ...me han traído recuerdos... ...muy, muy, muy bonitos... ...he conocido, he visto un compañero... ...que formó equipo aquí conmigo... ...Tomás Terrezuela... ...sus nietos... ...y para mí de verdad... ...es un orgullo grandísimo... ...que en mi ciudad, en Linares... ...la Fundación del Real Madrid... ...junto con la Diputación y Ayuntamiento... ...le tengo que dar las gracias enormemente... ...por este campus de verano... ...que creo que ha salido... ...fabuloso... ...y no me quiero olvidar de... ...de unas personas... ...que han hecho posible que todo funcione fenomenal... ...que es... ...Doria, el coordinador de... ...de fundación de todos las... ...los chavales... ...las chavalitas que han... ...estado aquí... ...como monitora de entretenimiento... ...que lo han hecho genial... ...y nuevamente darle las gracias... ...a la Diputación... ...al Ayuntamiento de mi ciudad, de Linares... ...por haber traído el... ...el Campo Fundación Real Madrid... ...por supuesto... ...al Club de Mis Amores, al Real Madrid... ...haber hecho posible... ...este evento... ...ojalá sea el principio... ...de una continuidad... ...para todos los veranos... ...y le quiero dar las gracias también... ...a los padres que están aquí... ...madres y abuelos... ...que han hecho posible... ...por ellos... ...el tener a sus hijos... ...aquí a este campo... ...muchas gracias a todos... ...y a mis paisanos... ...vamos, un abrazo enorme... ...y que estoy orgulloso... ...vuelvo a repetir... ...de que se haya celebrado mi pueblo... ...vale, gracias a todos... ...nombro, preside y cargo... ...para que se quede grabado... ...bueno, pues yo... ...no me gusta... ...soy Antonio García Navajas... ...jugador del Linares... ...jugador del Real Madrid... ...jugador de la selección española... ...he jugado 14, 15 años... ...en primera división... ...y estoy muy orgulloso... ...de pertenecer a esta ciudad... ...y por eso... ...para mí... ...ha sido... ...más motivación... ...el que este campo se hiciera aquí... ...y gracias a todos ellos... ...que han hecho posible... ...que esto se celebre en mi pueblo... ...muchas gracias a todos". ¡Gracias!